Hola que tal, bienvenidos a DretekTV, ya viste el título del vídeo, el Redmi Note 8 edición 2021 se actualiza desde hoy a MIUI 13, eso sí, con la condición de que es una actualización Mi Pilot, entonces vamos a ver la actualización, vamos a ver qué es, viene con Android 12, todo eso en este vídeo comenzamos de una vez, estamos en el Telegram de MIUI 13 Downloads, o MIUI Downloads por Xiaomi, y tenemos aquí la información donde nos dice Redmi Note 8 2021, entre paréntesis, global estable, versión 13.0.2.0.skucm, de el número de compilación podemos ver varias cosas, en primer lugar viene obviamente para la región global, 2 es una versión de MIUI 13, y 3 lo más importante tal vez viene directamente ya con Android 12, evidenciado por la letra S que tiene ahí, ahora, como puedes ver más abajo, dice que es una Mi Pilot Release, eso que quiere decir que el dispositivo va a recibir la actualización solamente para usuarios que estén registrados en ese programa, como supieron el día de ayer subimos un vídeo hablando sobre qué equipos están necesitando usuarios Mi Pilot, así que si te interesa ser usuario Mi Pilot, revisa el canal, está dos vídeos atrás me parece, tres, y ahí vas a poder ver toda la información que necesitas, al ser un lanzamiento Mi Pilot, esto quiere decir que va a llegar en unos días más, a veces hasta dos semanas llega a tardar a los usuarios globales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Android TV, y esta es una edición del vídeo anterior que viste, pues al parecer ya está llegando de manera global estable el mismo software del cual acabamos de hablar, así que todo lo que dije de Mi Pilot, pues está raro, ¿no? El mismo día salió para usuarios Mi Pilot y para usuarios globales, creo que por ahí hubo algún error de esos de los que después se retractan de la actualización, ojalá y no, ojalá y si esté llegando para los usuarios globales, pero mejor ahora, es más probable que usuarios tengan este software y que puedan compartir aquí al canal su información, sus capturas de pantalla, cómo les va con el software, qué opinan de él, y de nuevo si quieres salir en el vídeo, no dudes en mandarnos tus capturas, tu experiencia, lo acabo de decir, para salir en el vídeo de mañana mostrando cómo es en verdad MIUI 13 en el Redmi Auto 8 edición 2021. Recuerda que no es el mismo que la edición original 2018, 2019, no recuerdo exactamente, no es exactamente el mismo equipo, pero sí se parece bastante. Gracias, ahora sí, por estar aquí, cortamos esto y que continúe el vídeo normal, yo creo que sí. ...estables, así que no necesariamente te va a llegar a ti hoy la actualización, más bien casi seguro que no te llega si no eres usuario Pilot Tester, y aunque sea usuario Pilot Tester, no te llega el mismo día que le llega a todos, así que espera unos días para que te llegue esta actualización. Lo importante ahora es reconocer que sí, se están actualizando bastante rápido los dispositivos, de nuevo, la razón por la cual se están actualizando tan rápido, pues ya le hemos mencionado algunas veces en canales que MIUI 13 es solo una versión muy incremental, muy leve de MIUI 12.5. De nuevo, sé que les he prometido que eso llegará en estos días. Mi Pilot Release, Android 12, eso sí está bastante bien. A lo mejor dirán, oye, pero viene con Android 12, debería ser MIUI 13 completo. Pues parece que no, parece que no. Si ustedes tienen acceso a esta ROM, a este software, deja aquí abajo unos comentarios o manda tu correo al correo de contacto con las capturas de pantalla de cómo te está funcionando este software, qué tal es, para que lo podamos mostrar aquí en el canal el día de mañana y vas a salir obviamente con saludos en ese video. Así que, de nuevo, al correo de contacto de .r.techtvcontacto arroba gmail.com y listo. Nos puedes mandar ahí tus capturas, tu experiencia de esta versión de MIUI 13 para Redmi Note 8 edición 2021. Esperemos que así de rápido llegue a más usuarios este software. Dime aquí abajo en los comentarios qué dispositivo tienes tú y si estás esperando la actualización, alguna duda que tengas sobre algún equipo, sobre si se va a actualizar o no, también déjala abajo en los comentarios. Gracias por estar aquí, gracias por ver los videos, vieron al inicio de este los saludos del día de hoy para las personas que han dejado su presente en los pases de lista pasados. Si quieres salir en los saludos del día, ya sabes que solo tienes que dejar tu presente en el pase de lista. También no olvides suscribirte al canal con el botón rojo que está aquí abajo y activar las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos video nuevo en el canal. Recuerda que hay video todos los días. Es todo y te veo más tarde con más videos aquí en DERTEK TV. ¡Gracias!